¡Humbre, qué ambiente se traen, qué bárbaro! Si hasta parece que están haciendo conciencia de... ¡Ay, Dios mío! Los trastes los dejé todos sucios. La ropa se me quedó en el tenterero. ¿Qué voy a hacer de cenar? No se preocupen por eso. Si ya están grandes, que se hagan de comer solos. No es cierto. No es cierto. ¿Quién es la mejor cocinera del mundo? ¿La más guapa? ¿Quién tiene la mamá más hermosa, bella y creativa? ¿Quién tiene el papá más panzón? Esos dichos que nos dice la mamá. Te dije que te fijaras. Si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Cuando tú tengas tus hijos, te vas a dar cuenta. ¿Cuánta razón hay en todo eso? Y se te llega la hora y dices, si es cierto, estos me sacan canas verdes. Todo está dentro del folclor de ser mamá. Así como las ven tiernas, cariñosas, sensibles, trabajadoras. ¡Nunca se enojan! ¡Jamás! Pero siempre están con nosotros. Siempre para echarnos la mano. Siempre para apoyarnos en todo.